a hablar con ella se metió ella se metió a desesperar por el tapón claro mi amor míralo ahí te metiste no hay problema mi amor pero tiene que tener cuidado cuando te vas a meter te metiste te metiste no no tú te metiste exactamente no hay problema pero te estamos grabando exacto de ella y tenía que grabar cuando está con tu impertinencia grabando no hay no hay problema jesús cuando alguien te choca a ti y si no hay una me cerca que pasa algo no llama no llama señor pero será que el diablo está atrás ay bendito sea dios gloria mira ten cuidado quítate eso de todo esto ay dios mío déjame ver